Cristi Arley, mucho gusto, sé que no me conoces, pero te voy a contar la historia de cómo te rescatamos a ti y a tu mamá y a tu papá. Tu mami vivía en un cuartito y le gustaba el tin 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 y me han contado que tú estás consumiendo al lado de tu hijo y encima más estás embarazada y tocó lanzarle de arriba, tocó bajarte por unas escaleras, tocó hacer un montón de cosas, recibí insultos, casi me pega, no quería venir. Segura, segura Joana no va a bajar, ¿segura no va a bajar? A ver, Joanita, bótese, suelta que se bote, bótese, 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 yo sé que a usted ni le importa, por eso se consume embarazada, yo sé que a usted no le importa su vida, pero a nosotros nos importa la vida que lleva Iyadén, baja grada por grada, grada por grada, grada por grada, grada por grada, ya, haciendo fuerza y todo tocó bajarle por unas escaleras, hicimos un montón de barbaridades por ti, por tu mamá y por tus hermanos. Tú eres la dueña de tu vida, pero no eres la dueña de ese niño, no eres la dueña. Tú eres dueña de tu vida, tú no puedes mandar en la vida de ese niño que está ahí. Promesa, te vamos a devolver a tu mamá, ¿está bien? Chao, mi rey, ánimo. Y después conocimos a unos amigos de una clínica alfa. Y vino añiñadamente a la vida. Sí, y después de todo ese procedimiento, le abrieron la barriga a tu mami y tu mami te vio por primera vez. ¿Qué nació tu hijo? Hola, chiquita. Hola, bebé. Conócele a tu hija. Y yo estaba como el papá, marcándole ahí en pleno, en pleno... El papá no había ese ratito. No había papá. Claro. Y yo hice la parte de papá. ¿Sí? Sí. Y bueno, para contarle un poquito más, mamá se está esforzando mucho por usted también. Sí, sí, y su papá también. Pero usted también tiene un montón de gente que quieren conocerle. ¿Quién es? Y después de cuatro meses, aquí está. Mi amiga Arlés. Hermosísima mi Arlén. Hermosísima mi Arlén. ¿Qué es esta pelcita? A ver, conózcalen a la amiga. Arlén. A la princesa. A la princesa más bonita. A la reina de la fundación Caminos... Caminos de Fe. Aquí está la Arlén. El rescate más valioso de la fundación. Aquí está. ¿Con unos padres medios recuperados? Medios. ¿Medios recuperados? Sí. Ya sabe. Esta es su casa. Sí. ¿No es cierto? Sí. Arlén. Venga, princesa. Por segunda vez en mis brazos. Venga, venga, venga. Toma. ¿Come harto, güey? Sí, comé bastante. Sí, porque te está chupándote. Sí, de acuerdo. Brindadita. 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 Queremos ser padres nuevamente. se busca una mamá